Hola, nosotros somos Patterns y estás viendo Warp TV. Patterns es una banda centroamericana, su base está en Costa Rica. Somos tres los integrantes, Luigi Jiménez, Mario Miranda y Stephanie Moore. El nuevo sencillo es el primero que tenemos en español, porque todo el trabajo anterior ha sido en inglés. Volvimos a remontar a los ochentas y estuvimos escuchando las producciones y mezclas que hicieron con Luis Miguel en esa época y ahora estamos trabajando con Benny Facone, que fue el que trabajó justo esos álbums y estamos muy contentos con el sonido que se logró. Sí, realmente es todo un reto esto de componer en español cuando estás acostumbrado a hacerlo en inglés, ¿no? Y es una búsqueda, una búsqueda de encontrarse, y se puede encontrarnos a nosotros mismos con nuestro lenguaje. Es decir, bueno, esto es lo que somos, queremos trascender, queremos llegarle a una audiencia, a nuestra audiencia, y eso somos los latinoamericanos. Y qué mejor manera de hacerlo que nuestro idioma. Bueno, el disco está para salir el otro año. Ahora estamos con el lanzamiento de este de Neon, que llevamos Full, después vamos a sacar otro sencillo en español, por ahí de febrero, marzo, y el disco estará saliendo por ahí de mayo del otro año, ¿no?